Necesito que me dejes entrar al baño un momentito. Dame todo el dinero que tengas de la recaudación, anda. Todas las películas en todo el año, vamos, no habéis fallado ni una. Por lo menos a mí me ha gustado un montón, que yo creo que es una película que yo, si no hubiera sido por esto, no hubiera visto, y yo creo que está muy buena y lo recomiendo un montón. Te estoy ocultando algo, María. ¿Qué coño está pasando aquí? Soy transgénero. No somos Telma y Luisa, ¿eh? Esto no es una puta película. Muy divertida, muy divertida y con un trasfondo muy guay. Me ha encantado, me ha encantado. Trata un tema que no está muy hablado ni en la sociedad ni en las pelis. Y la verdad es que me ha gustado cómo han reflejado la reacción de la familia y los amigos más cercanos sobre una cosa que no está muy normalizada, desgraciadamente. Así que nada, me ha gustado mucho e ir a verla. ¿Has sido el psicólogo? Sí, bueno, no. Es una prostituta que es una bellísima persona. Hombre, a ver, pues un poco sí que la has liado. Muy chula, muy chula. La verdad es que hay que aceptar a todas las personas, sean como sean, y me ha encantado la moraleja de la peli. Vamos a crear el caos. Mucho money, money, money. ¿Quién va a creer que una señora de 80 años me apunta con una pistola? 80 años, dice. Es una comedia que me hace la pena verla, porque sobre todo cómo trata el tema, sin reírse de la cuestión de géneros, pero al mismo tiempo te hace pasar un tema divertido y te hace pensar. ¿Vamos a jugar o vais a seguir mirándome como un pasmarrote? Jugamos, jugamos.